¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue el sonido que acompañó este 29 de abril en honor a la despedida de un héroe sin capa, el doctor Miguel Ángel Pérez Alvarado. ¡Pasa la lista! ¡Luz de sexto días! ¡En honor al doctor Miguel Ángel Pérez Alvarado! Compañeros y amigos se hicieron presentes en el Centro Regulador de Urgencias Médicas. ¡Doctor Miguel Ángel Pérez Alvarado! ¡Presente! ¡Doctor Miguel Ángel Pérez Alvarado! ¡Presente! ¡Doctor Miguel Ángel Pérez Alvarado! ¡Presente! Una dura despedida después de pasar más de una semana internado con la esperanza de ganar la batalla al COVID-19. ¡Álex Tren! Pues nuestros más admirables respetos a esta persona, en memoria de este hombre, sacamos esta nota, es un héroe y por supuesto de carne y hueso, los vemos de verdad, Carmen Juan, los veo de manera directa ahí en las calles, trabajando, ayudándole a la gente. Y este hombre, bueno, lamentablemente perdió, perdió la vida, pronta a resignación a su familia. Así es, que descanse en paz. Así es, descanse en paz. Así es, descanse en paz.